Me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombras es Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombras es Jerusalén. Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos a esta Eucaristía. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, sabiendo que es el Señor el que puede levantar a este país, levantar a esta generación y sobre todo hoy pues que muchas malas noticias escuchamos de tantas personas cercanas, amigos, padres, hijos de algunos que han fallecido, con mucha pena pues vamos a pedir a Dios también por ellos para que Dios los levante del sepulcro y les dé la vida eterna, la resurrección a la que estamos todos pues destinados a heredarla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta misa por las siguientes intenciones, por nuestro querido hermano Guillermo Rojas que acaba de fallecer por esta enfermedad, también por el Señor Gonzalo Sánchez y por el Señor José Jumbo. También pedimos por Teresita, por Jenny Maribel Espín, por Florita Obando, por el alma del Padre José Ricardo Valdivieso Berresueta, por el alma de Gladys Judith Velasco León, por el alma de la señora Eulalia Secaira, por el alma de Manuel Santander Bravo, por el alma de Carlos Males y también de César Males. Pedimos por la salud de la familia Jumbo Aquila, especialmente por la mamita Alicia Auquilia y también por Fernando y Edison y José Jumbo Auquilia. También pedimos por la salud de la familia Auscadena, por la salud física y espiritual de Eduardo Erazo León, por la salud de Elvia González y Macario Narváez, también pedimos por la salud del Padre Alfredo Cedillo, por Lucy y Luis Revelo, por la salud de Esteban Rodríguez, hijo de Luisita, también por la señora Nazaret, por Amanda Caiza, por la licenciada Mayra Calliagua, por la salud de Carlos Torres, por la salud de la doctora Nathalie Valentina Romero Romero y por la salud del doctor Juan Páez. También pedimos por la vida de Paulina Barona, que hoy es su cumpleaños, para que Dios la Virgen siempre le cuide y le guíe. Vamos a pedir entonces también por todos los enfermitos de esta pandemia para que el Señor les dé la salud física y espiritual. También pedimos por todos los que están en esta labor de cuidar a los enfermitos en las casas como en los hospitales, los doctores, las enfermeros, las enfermeras, los auxiliares, todos para que Dios los cuide y ellos también se cuiden y cuiden a su familia, Dios los proteja a todos ellos. Y pedimos por todos los que están buscándose el pan del día para que el Señor les conceda pues trabajito para poder conseguir cómo llevar el pan con dignidad a sus hogares. Y bueno, y pedimos por la conversión de todos los hombres que maquinan este tipo de cosas en nuestro mundo para que el Señor tope esos corazones y dejen de estar exterminando a nuestra gente en el mundo entero. Por todas estas personas vamos a orar, porque el Señor también nos pide orar por todas estas personas que de pronto no entienden, no conocen el valor de la vida, el valor de las personas como individuos para que estas personas sean conscientes de lo que hicieron y de lo que también traman y tratan de hacer. Vamos a reconocer delante del Señor nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdónen nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Hoy quiero vivir Más débil fui, pegué contra ti Ya no me rechaces, lejos de tu rostro De mí no retires, tu Espíritu Santo Te da de mí, hoy quiero vivir Pues débil fui Vuelvo junto a ti Vuelvo junto a ti Oremos Escucha bondadoso Señor nuestras súplicas Y perdona los pecados de los que creemos en ti Para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo Por los siglos de los siglos, amén Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios En este día Lectura del profeta Isaías En aquel tiempo el rey Ezequías enfermó de muerte Y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo Esto dice el Señor Arregla todos tus asuntos Porque no te vas a aliviar Y te vas a morir Ezequías volvió la cara hacia la pared Oró al Señor y dijo Acuérdate Señor De que te he servido con fidelidad Y rectitud de corazón Y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada Y lloró con abundantes lágrimas Entonces el Señor le habló a Isaías Y le dijo Ve a decirle a Ezequías Esto dice el Señor Dios de tu padre David He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Voy a curarte Y en tres días Podrás ir al templo del Señor Voy a darte quince años más de vida Te libraré de la mano del rey de Asiria A ti y a tu ciudad Y protegeré a Jerusalén Dijo entonces Isaías Traigan un emplasto de higos Y apliquen solo en la llaga Para que se alivie Y Ezequías dijo ¿Cuál es la señal De que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías Esta será para ti la señal De que el Señor cumplirá Las cosas que te ha dicho Voy a hacer que la sombra Retroceda los diez grados Que ha avanzado En el reloj del sol de Ajax Y el sol retrocedió Los diez grados Que había avanzado Esta es Palabra de Dios Te alabamos Señor Todos respondemos al salmo Sálvame Señor y viviré Sálvame Señor y viviré Yo pensaba Que a la mitad de mi vida Tendría que dirigirme Hacia las puertas del abismo Y me privaran Del resto de mis años Todos Sálvame Señor y viviré Yo pensaba que ya no volvería A ver al Señor En la tierra de los vivos Que ya no volvería a ver A los hombres Entre los habitantes del mundo Todos Sálvame Señor y viviré Levantan y enrolla mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Tejía yo mi vida Y me cortaron la trama Todos Sálvame Señor Y viviré A los que protegen A los que Dios protege Viven Y entre ellos vivirá Mi espíritu Me has curado Y me has hecho revivir Todos Sálvame Señor Y viviré Nos ponemos de pie Para escuchar El Santo Evangelio Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A los enfermos Sánense Sánense Tú le dirías A los enfermos Sánense 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 Y los enfermos Se sanarán Se sanarán Se sanarán Se sanarán Se sanarán Y los enfermos Se sanarán Se sanarán Se sanarán Se sanarán El Señor El Señor Este con ustedes Proclamación Del Santo Evangelio Según San Mateo Un sábado Un sábado Atravesaba Jesús Por los sembrados Los discípulos Que iban con él Tenían hambre Y se pusieron A arrancar espigas Y a comerse Los granos Cuando los fariseos Los vieron Le dijeron a Jesús Tus discípulos Están haciendo algo Que no está permitido En sábado Él les contestó No han leído Ustedes Lo que hizo David Una vez que sintieron Hambre Él y sus compañeros No recuerdan Cómo entraron En la casa de Dios Y comieron Los panes sagrados De los cuales Ni él Ni sus compañeros Podían comer Sino tan solo Los sacerdotes Tampoco han leído En la ley Que los sacerdotes Violan el sábado Porque ofrecían Ofician Ofician En el templo Y no por eso Cometen pecado Pues yo les digo Que aquí hay alguien Más grande Que el templo Si ustedes Comprendieran El sentido De las palabras Misericordia Quiero Y no sacrificios No condenarían A quienes No tienen Ninguna culpa Por lo demás El hijo del hombre También es Dueño Del sábado Esta es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento Hemos escuchado Como A través Del profeta Isaías Dios envió Un mensaje A un rey Que conocemos Se llama Ezequías Y Y él pasaba Por una Grave Enfermedad Y a pesar De que era Un hombre Recto Bueno Que siempre Obró Conforme a lo Que Dios Quería Él iba a morir Ustedes saben Que Nadie está Exento De De este Momento Como es Como es La muerte Mueren Todo el mundo Morimos Vamos a morir Y por eso Vamos a ver Como La grave De enfermedad De Ezequías Le dice El profeta Pues Lo que Va a suceder Que su Su muerte Es inminente Y que se prepare A veces Es bueno También Reflexionar Un poco Esto Como Lo que Nos está Pasando Ahora Que No sabemos Que es lo Que pueda Suceder Con Nosotros Hay muchas Personas Que también Están pasando Por Estos momentos Tan Definitivos Y últimos Y dice Prepárate Arregla Todos tus Asuntos Puede ser Que alguno Diga Bueno Yo no estoy Con esta Enfermedad Del COVID Pero Tal vez Mañana Puede ser Que si Arregle Todos sus Asuntos Y a veces Esos Asuntos No son Siempre De tipo Podemos Decir Solo Económico También Que es Importante Arreglarlos Pero también Son de tipo De reconciliación De llevar Con todos Esa paz Puede ser Que En su Familia En nuestras Familias Las personas Estén Distanciadas Estén Peleadas Haya Rupturas Pues dice Arregla Todos tus Asuntos Ahora que Todavía Te sientes Fuerte ¿No? Quien sabe Mañana Por la edad O por esta Enfermedad O por otro Tipo de Enfermedades Se Quebrantan Nuestra Salud Y Viene Así De la noche A la mañana Como ha venido Para tantos La muerte ¿No? Y que bueno Que podamos A través De esas Conferencias De esas Videoconferencias De todo lo que Ahora tenemos Esos encuentros Pues ponernos En paz Con todos ¿No? Sobre todo Con las personas Que estamos En alguna Situación especial Pero fíjense Ezequiel hace Una petición ¿No? De auxilio A Dios ¿No? A través De Isaías Pues nos Escucha esto Como él Clama ¿No? Y que Que bonita Oración Que Que Hasta la leemos En el Salmo ¿No? Todo Todo este Salmo Que 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 Escuchamos Pues Es la oración De Que hace Ezequiel ¿No? Y es justo Parte de la lectura De la primera lectura Sino que no se la ha puesto Ahí Y bueno Y la rezamos siempre ¿No? Es un Salmo Muy bonito ¿No? Que Habla sobre Un hombre Que Pensaba Que iba a morir Pero Dios Le escuchó Su oración Y por eso En estos momentos En que tantas personas Están viviendo Casi esta misma Experiencia Es bueno Que Entendamos Que Dios Si escucha La oración De estas personas Que Siempre Pues Con esa devoción Con esa fe Agradaron a Dios ¿No? Entonces Solo Por su empeño Y oración Dios Dios lo salva Y fíjense Hasta le promete 15 años Más de vida Y claro Hasta le da Una prueba De ello Dice Sobre Lo que se va A retroceder El sol Un poco Como va a detenerse De alguna manera La tierra Algunos científicos Han probado esto Que Imagínense Una señal Tan prodigiosa Que hay A lo largo Del tiempo De toda Esa experiencia Que ahora Ya se puede Medir Estos dos Momentos Que ha habido Como que Unos lapsos Así Del tiempo El día El día En que Pues La tierra Se detuvo Cuando Oraba Podemos decir Moisés Para que Acabe Josué Como los Amalecitas Amalecitas Y así mismo Fue Como un día Ese Y acá también Es esto Diez minutos Y por eso Miren que Que señales Que Dios da Aquellos que ama Aquellos que quiere Ezequiel Expresa su gratitud ¿No? Como Y la angustia Que Que ha sufrido En esta bella oración Que les digo Que está en el salmo ¿No? Como sabemos La La enfermedad Puede ser Un momento Muy duro Pero Pero también Privilegiado De la vida Duro Pero privilegiado De la vida Para descubrir La presencia De Dios ¿No? Tiene que pensar Que estos escenarios Dolorosos A veces Tan difíciles Que a veces Hasta imposibles Son En donde Se manifiesta Dios ¿No? Y nosotros También nos disponemos Para Encontrarnos Con Dios Por eso A veces Uno tendría Que preguntarse Si Si hemos tenido Esta experiencia ¿No? Ahora que tantos Estamos pasando Están pasando Por esta cosa ¿Y qué sentimientos A veces podemos Experimentar En medio de estas De esta experiencia ¿No? Porque A veces pueden ser Sí unos De frustración De desesperación De ansiedad De ansiedad De depresión ¿No? De sentirnos A veces Olvidados ¿No? Pero fíjense Luego Cuando Nos encontramos Como Job Y con Dios Como Ahora Ezequías Con Dios Fíjense Fíjense En la gratitud ¿No? Como el alma Se llena De tanto gozo De tanta alegría Para Rejocijarse Y alabar A Dios ¿No? Como deberían Hacerlo Muchos ¿No? Ya se sabe Que Muchos Que Han Estado Pidiendo A través De Las Misas Que Dan Los Sacerdotes Y A través De las Oraciones Que Hacen Todos Y ellos Mismo Dios Les ha Escuchado Y les Ha devuelto La salud Y eso Es una Manera De Darnos Cuenta De que Dios Está A nuestro Lado No Nos Ha dejado A pesar De que Pareciera Que En un Momento Todo Nos Habla De lo Contrario No Dios Está Con Nosotros Él Es un Dios Cercano Y por Eso Nuestra Actitud Tiene Que Cambiar Ser Agradecida Ser Una Actitud A veces Hasta Muy Humilde Hasta De Conversión De Ofrecimiento De aquí En adelante De ser Unas Nuevas Personas Por Eso Vemos Como Este Rey Da Gracias A Dios Y lo Mismo Nos Debe Pasar A Nos Dar Gracias A Dios Por Cada Momento De Nuestra Existencia A veces Uno Piensa Que La Vida Siempre La Teníamos Para Para Rato Pero Hoy Que Estamos Pasando Por Esto Sabemos Que Puede Ser El Último Día Que Vivamos Tal vez Puede Ser Mi Última Misa No Se Sabe Todo el Mundo Dice El Último Día Que Estamos Con Salud Y Puede Ser Que Con Vida Y Por Eso Hay Que Dar Gracias A Dios Por Cada Momento De Nuestra Existencia Y Sobre Todo Porque Dar Gracias Porque Él Siempre Ha Estado A Nuestro Lado Que Bueno Cuando Nosotros Reconocemos La Presencia De Dios Señor En Medio De Tantas Cosas Hasta De Sigues Y Vas A Nuestro Lado Y Esa Es La Fidelidad De Dios Con Sus Hijos Dios Es Fiel Dios Está Con Nosotros Y A pesar De Que No Nos Merezcamos Muchas Cosas Él Está Ahí Dándonos Todo Su Amor Y Sus Bendiciones Y Uno Se Queda Sorprendido De Ver Cómo Es Un Verdadero Papá Que No Deja A Sus Hijos Que Llora Con Nosotros Saber Cómo Solucionar Los Problemas Que En Los Que Tal Vez Nos Hemos Metido Y Ahí Está El Señor Como Un Verdadero Papá Que Es Y Por eso Es Bueno Que También No Deje De Pedir Por Por Su Salud Y Por La De Las Demás Personas A Las Que Usted Ama Y También Por Todo el Mundo Ahora Como Usted Ve Pedir Por Todos Ahora Qué Bonito Que El Señor Está Escuchando Nuestra Oración De Los Pequeños De Los Pobres De Los Pueblos De Tantas Naciones Por Eso Uno Tendría Que Decir No Solo Pasó Aquí Esta Situación Como Decíamos Ayer No Está Pasando En Todo El Mundo Está Pasando Todos Y Claro Este Golpe Duro Lo Están Sintiendo Más Los Pobres Más Los Pequeños Más Los Países Como Nosotros Que Después De Pasar Por Tantas Corrupciones Que Ha habido En Estos Diez Años Pasados Ahora Miren Las Consecuencias Que Nos Dejaron Un País Destartalado Y Claro A veces Se Quiere Culpar A Los Que Tienen Ahora El Mando Pero Imagínense Tantas Realidades Que Estamos Viviendo Son Fruto Del Despilfarro De Toda Esa Gente Que Dice Ser Inocente Pero Presidentes O Vicepresidentes Igual Son A veces Actitudes Un poco Cínicas Porque Ellos También Tienen La Culpa De Que Ahora Muchos Hospitales Estén Sin Todos Los Insumos Y Las Protecciones Y Las Garantías Para Que Los Médicos Sigan Cuidándolos Y Por Eso Hay Que Compartir Con Nuestro Prójimo Esta Oración Que A veces Dios Saca De Nosotros De Cada Uno Y Uno Dice Que Bueno Que Podamos Nosotros Orar Porque En medio De Esta Enfermedad Salen Lindas Oraciones Salen Lindas Decisiones Lindos Compromisos Y a veces Esas Huellas Que Nos Deja Esta Experiencia A veces De Haber Casi Tocado Fondo Y a veces Hasta Casi Morirnos O Ver Partir También A Otros Entonces Esta Experiencia De Fe Que Nos Deja La Enfermedad Nos Puede Ayudar También A Compartirla Con Los Demás Y a Darle Esperanzas Porque Los Demás También Hasta Se van A sentir Pues Que No Están Solos Porque Hay Otras Personas Que Ya Han Vivido Y Que No Es El Fin Lo Que Están Pasando Sino Es Un Camino Y Por Eso Siempre Hay Que Ser Agradecidos Hasta Por Por La Salud Que Dios Nos Da Esa Salud Que Como Sabemos Pensamos Que La Tenemos Por Porque Nosotros Somos Quienes Somos O Hemos Hecho Las Cosas Que Hemos Hecho No Realmente Es Dios El Que Nos Sostiene En Su Mano Y El Día Que No Nos Sostenga Que Sería Dios Está Sosteniendo Este Mundo Dios Está Sosteniendo A Este País Dios Está Sosteniendo A Su Familia Y Por Eso Dele Gracias A Dios Si Tiene La Salud Que Tiene Diga Todos Los Días Señor Gracias Por Tenerme Con Esta Salud Y Protégeme También De Que No Vaya Enfermar Para Poder Servir Porque Ese es El Único Tal Vez Motivo De Seguir Con Salud No Salud Para Pecar La Gente Pide A veces Salud Vida Para Seguir Ofendiendo A Dios Que Nuestra Petición Y Agradecimiento Por La Salud Sea Para Buscar Ayudar Servir A Los Demás Sostener A Los Demás Que En Este Momento Tanto Nos Necesitan Así Que Hermanos No Dejemos De Lado El Amor Y La Misericordia Que Hoy El Señor Mismo Nos Dice Más Vale La Práctica Del Bien Que Cualquier Legalismo Que Cualquier Cosa Que A veces La Gente Ustedes Ven Que Muchos Se Ponen A Atacarse Por Un Montón De Cosas Pero En vez De Buscar Soluciones En vez De Unirnos Para Hacer Cosas Solidarias Por Los Demás Sabiendo Que Ahora Por El Tema De La Salud Con Esos Remedios Que Vamos A Decirlo Les Están Dando En La Cara A Todas Estas Transnacionales Y De Las Farmacéuticas Y De Todo Porque No Va A Servir Ya Ni De Nada Un De Vacunas Porque Ya Vemos Con Con Este Remedio Que Se Ha Descubierto Pues La Gente Se Está Sanando Que Hay Que Un Poco Entenderlo Más O Menos Como Se Puede Utilizarlo Pero Fíjense Mucha Gente Hasta Los Que Dicen Si Yo Estoy En Contra De Esto Y Yo Siempre Le Pregunto Y Que Pasó Con La Persona Que Se Tomó Esta cosa Si Se Sanó Entonces Que Estamos Esperando Pues Cuidado Con Caer En Estos Discursos Un Poquito Vamos Decirlo Cientificistas No Decir Ah Esto Es Empirismo Esto Es Ni Se Cuanto Ustedes Saben Que Para Un Dolor De Barriga Que Teníamos El Agua De Viejas Que Decimos Las Aguitas Más Que Cualquier Pastilla Por Acá Siempre Ha sido Una Medicina Que Nos Han Dado Nuestras Mamitas O Ustedes También Les Han Dado A Sus Hijos Así Que Por Un Lado Déjense De Estar Hechos Los Dogmáticos En la Ciencia En las Cosas Y Saber Que Dios Tiene Respuestas A veces De Maneras Sencillas Porque Él Nos Ama Porque Él Es Un Verdadero Padre Y Fíjense Lo Que Cuesta Curar A Una Persona Así Casi Poco En Relación A Lo Que A 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 Persona Y Llevarla A Esos Lugares Bastante Difíciles Y A veces Caros Y A veces Que Se Pueden Hasta Contagiar Más Por eso Hoy El Señor Está Dando La Respuesta A La Oración De Tantos ¿Qué Hacemos Con Este Tipo De Pandemia ¿Qué Hacemos Con Este Tipo Aquí Está La Respuesta Acójala ¿No? Y Más Allá De Lo De De Decimos de que ese sea el remedio, el remedio es Dios en su vida, el remedio es Jesús en su vida, la Virgen Santísima que quiere llegar a su corazón, llegar a su vida y que usted tenga los mejores sentimientos como el Señor nos dice, ser bondadosos. Yo les veo tantos científicos muy dogmáticos con todas las cosas de estas, como tal vez los fariseos que ahora le dicen, ¿por qué comen tus discípulos esas semillas en este día, en el sábado? ¿Por qué no? Cierto que a veces uno dice, es cierto, puede ser, estos están pecando porque no están cumpliendo la ley de Moisés, pero no sabían que Jesús era el sábado, que el que dio esa ley estaba allí para cambiarla, para darle ahora, no quitarla sino darle, dice, Él es el sábado, Jesús, como también entendamos, Dios está solucionando a veces las cosas de maneras más simples, más pequeñas y puede ser que no necesitamos a veces ni siquiera un laboratorio para todo esto, miren como a veces el pueblo chino sobre todo ha sido pues utilizado por sus líderes, hoy escuchamos como la tierra esta de Wuhan ha sido inundada para que no se hagan investigaciones de todas estas cosas que ellos han hecho imagínense científicos, que son capaces de tapar un montón de cosas con estas élites, si tú no utilizas la ciencia para ir más allá de estos dogmas que te pones, porque se vuelven como dogmas y mira lo que están haciendo, mataron como 500 personas con esa inundación para tapar lo evidente, para tapar que esos lugares donde se elaboró ese virus, pues causó lo que causó por eso, por eso miren fácilmente dañaron una represa para inundar un, este lugar donde, esta ciudad donde sucedió por primera vez esta enfermedad y por eso miren que Dios mira a todos los corazones y tenga cuidado porque mira hasta, miren la intención con el Señor pobrecitos estos hombres, que no se dieron cuenta de que detenían la bondad y la misericordia de Dios, gente que a veces detiene la mano de Dios por un montón de cosas acuérdese, Dios es amoroso y Él busca que todos nosotros nos salvemos y todos coman y todos tengan salud y todos tengan el amor que necesitan ahora más allá de todo, ahora más allá de todo, uno tiene que salir a esto, a buscar, a dar ese amor que el Señor quiere regalar a todas estas personas que tanto necesitan, vamos entonces a pedir a Dios que nos dé un corazón como el de Él un corazón bueno, un corazón generoso, un corazón que vaya más allá de todos los legalismos de todos estos dogmatismos que podemos decir que a veces nos puede dar no solo la situación moral religiosa sino también los dogmatismos que encontramos en la ciencia, en la sociedad, en tantas cosas vemos gente muy dogmática, muy metida en sus escuelas, en sus cosas sin saber que a veces las cosas están más a la mano de todos y son más simples, nos ponemos de pie, vamos entonces a pedir por las siguientes intenciones por el eterno descanso del Señor Gonzalo Sánchez, del Señor Guillermo Rojas, amigo casi hermano que acaba de morir por esta enfermedad, por el Señor José Jumbo, por el alma de Teresita por el alma de Jenny Maribel Espín, por el alma de Florita Obando, por el alma de un amigo el padre José Ricardo Valdivieso de Resueta, por el alma de Gladys Judith Velasco León por el alma de Eulalia Secaira, por el alma de Manuel Santander Bravo por el alma de Carlos Males, por el alma de César Males que el Señor que en su infinita bondad, como buen pastor que es, les lleve sobre sus hombros a los pastos abundantes de la vida eterna, roguemos al Señor vamos a pedir también por la familia Jumbo a Auquilia especialmente por la mamita Alicia Auquilia, por sus hijos Fernando y Edison José que están enfermos, por la familia Auscadena, por la salud física y espiritual de Eduardo Erazo León, por la salud de Elvia González y Macario Narváez pidiendo también por la salud del padre Alfredo Cedillo, por Lucy y Luis Revelo por Esteban Rodríguez, hijo de Luisita que está bastante grave por la señora Nazaret, por Amando Caiza, por la licenciada Mayra Callagua por Carlos Torres, por la doctora Nathalie Valentina Romero Romero por el doctor Juan Paez que el Señor les conceda la salud física y espiritual y puedan ellos también seguir adelante con la vida que el Señor quiere seguirles prestando así como les dio a Sequías, que les dé más años de vida roguemos al Señor también vamos a pedir por el cumpleaños de Paulina Barona que el Señor les siga bendiciendo y le dé la salud también que necesita para seguir guiando en su familia a sus hijos roguemos al Señor y vamos a pedir también por todos los que están cuidando a todos los enfermitos, enfermeras, auxiliares, doctores y todos los que están allí buscando la salud de ellos que Dios les cuide a pesar de que no tienen las suficientes garantías para su salud y para que Dios les cuide a ellos y a sus familias roguemos al Señor y por todos los que no tienen trabajo para que Dios les conceda el trabajo que necesitan en estos momentos roguemos al Señor todo esto Padre te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a hacer entonces el ofrecimiento del pan y del vino te presentamos el vino y te deseas por siempre Señor te presentamos el vino y te deseas por siempre Señor y te deseas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y te deseas por siempre Señor y te deseas por siempre Señor te presentamos el vino y te deseas por siempre Señor bendito de la tierra y del trabajo de los hombres y te deseas por siempre Señor bendito de la tierra y del trabajo de los hombres y te deseas por siempre Señor bendito de la tierra y del trabajo de los hombres Oremos Te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza Para que compasivo perdones nuestras faltas Y es tú mismo nuestro vacilante corazón Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestro pecado Al resucitar nos dio nueva vida Y en su ascensión a ti Padre nos abrió el camino de tu reino Por eso con los ángeles y la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 dicen los que vives Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito es el que viene En nombre del Señor Osana en las alturas al Hijo de David Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará No, no, no pasará No, no, no Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan No te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y come todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Sana el corazón del hombre Sana el cuerpo de todos los hombres Levanta a toda la humanidad Levanta a nuestro país Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias te bendijo Lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Bendice a cada hombre de esta tierra Bendice a cada enfermo y sánalo Señor Como sanaste de sequías Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Alfredo José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Vamos a orar a nuestro Padre esta oración Pero sobre todo por todos los enfermitos en este día Sobre la lectura que nos invita a creer Como creyó Ezequiel Como creyó Ezequiel Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tierra No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor sea siempre con vosotros Dense fraternalmente el saludo de paz La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros Que con nosotros siempre sientas de la paz Que dimos paz para el mundo Cantamos paz para el mundo Que reine siempre entre nosotros La paz que Cristo, Cristo, Cristo nos dejó Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz De aquí Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Vamos a comulgar espiritualmente A recibir a Jesús todos en nuestros corazones Sabiendo que así a través de estos medios El Señor también se manifiesta ¡Gracias! 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 Oremos Oremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!